Buenos días, mis niños. ¿Cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más en lenguaje que titula Diferencias entre familia de palabras y campo semántico. Nosotros ya habíamos avanzado familia de palabras, pero vamos a hacer esa diferencia entre el campo semántico para que ustedes no se confunda. Y decimos que familia de palabras es un conjunto de términos que se han formado a partir de una palabra determinada. Como en este caso, estamos hablando de niño. Y como es una familia de palabras, parte. Se sacan más palabras tomando en cuenta este término niño. La raíz, que en este caso sería ñin, y la desinencia sería o se modifica. Niñería, niñez, niñita, niñera, niñear, niñito, aniñado, niñato. Entonces, se dan cuenta. Esa es familia de palabras. Parten de la misma y tienen similitud. Otra familia de palabras, por ejemplo, de mar. Tenemos marino, marea, marisco. Si se dan cuenta, en esta palabra no cambia y no altera la raíz de la palabra. Lo mismo que en pan, en ala sí, para cambiar, pero mantiene su raíz al. En flor no cambia. En cabal, solamente llega, solo la última vocal es lo que se cambia. Lo mismo en casa, la última vocal. Entonces, cuando hablamos de familia de palabras, la raíz se mantiene y la desinencia es lo que hace cambiar la forma de la palabra sin perder el origen de la palabra. En la palabra de la familia de palabras. Acá tenemos, para que ustedes pueden identificar, la palabra que no se cambia, no se modifica, se llama palabra primitiva. Es la palabra que da origen a otras palabras, pudiendo formar así la familia de palabras relacionadas por su significado. Y las palabras que se cambian, se modifican, se llaman palabras derivadas. Y estas palabras están formadas a partir de una palabra primitiva que habíamos dicho anteriormente, que tiene la raíz de la misma palabra primitiva y su significado. Dicho significado, recordemos que está relacionado con la palabra. Acá, analicemos esta palabra, flor. Palabra primitiva flor. ¿Por qué? Porque no deriva de ninguna otra palabra. Pero de aquí vamos a sacar palabras derivadas y al sacar otras palabras, sin perder esta raíz, esta palabra flor, sale la familia de palabra. ¿Por qué es familia? Porque sale de esa palabra. Como de la mamá y el papá salen los hijitos, lo mismo sale de esa palabra. Sin perder la esencia. Seguimos, miren. Flor. 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 Acá tenemos flor, pero cambia porque va adelante. Flor. Flor. Y flor. Entonces, esta palabra primitiva va a cambiar, va a crecer, va a haber más palabras con este origen. Y a esas se llaman palabras o familia de palabras. Floral. Estamos aumentando la palabra al. Flor, florecer. Estamos aumentando la palabra es ser. Agricultura. Estamos aumentando la palabra y cultura. Y así sucesivamente está creciendo cantidad de palabras partiendo de la palabra primitiva, que en este caso sería flor. Ahora aquí tenemos otras palabras que también vamos a formar familia de palabras y la palabra primitiva o palabra de origen que no se modifica, no se altera y no procede de ninguna otra palabra es la primitiva. Por ejemplo, aquí está mar, 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 mar y mar. Se están dando cuenta que no se cambia. Lo único que cambiamos es aumentamos desinencias. Aquí, ino, para que sea marino. Aquí, ejada, para que sea marejada. Aquí, ea, para que sea marea. Aquí, ina, para que sea marina. Y así se dan cuenta. Está creciendo esta palabra. Se está aumentando más y más. Y a eso se llama familia de palabras. Lo mismo tenemos con pan. Las palabras de origen están con rojo y las desinencias están con color azul. Por ejemplo, fíjense aquí también, ustedes en casita me van a trabajar formando más familias de palabras con todas las que están en esta lámina del power. Ahora hablemos sobre el campo semántico. Y decimos que el campo semántico es un grupo de palabras que se relacionan entre sí, pero es un grupo de palabras que guardan relación, pero que no proceden de la misma palabra. Es diferente a la familia de palabras del campo semántico. ¿Cómo se van a dar cuenta? La palabra principal, aquí lo vamos a tomar como dormitorio. ¿Qué hay en un dormitorio? Vamos a poner primero cama. Pero la cama, ¿qué tiene? Colchón, almohada y sábana. Si se están dando cuenta, eso es campo semántico, que de una palabra sacamos otras palabras que guardan relación con la palabra de origen. Pero a diferencia de la familia de palabra, estas proceden de la raíz de la palabra. Ahora del dormitorio, ¿qué hay en un dormitorio? Para que sepamos lo que es el campo semántico. Decimos que hay sillas, hay mesitas, hay todo. ¿Y qué vamos a pillar en un dormitorio? Lámparas, despertador, armario. ¿En el armario qué vamos a pillar? Purchas, estante. Y así, fíjense, todo este conjunto de palabras se encuentran en un dormitorio. Ahora a continuación, vamos a hablar de la semántica. La semántica asocia significados de palabras con calor, de calor, color. Ahora, tiene semejantes significados. Calor con caloría. Ahora, su significación que es semejante por asociación mental. Calor, ardor. Si el calor te quema, te arde. Entonces, ahí estamos asociando ideas mentales. Luego, cuando hablamos de semejanza entre el significado y lo que estamos hablando, decimos calor, frío. Si son palabras antónimas, guarda relación. Si te hace frío, te hace calor. Si te hace calor, te hace frío. Entonces, hay una relación entre la palabra. También hablamos como semejanza con la realidad en la que vamos a hablar. Cuando hacemos una cosa, siempre hay un efecto. Por eso se dice que nada se hace sin una causa o un efecto. No hay una primavera sin un verano, ¿correcto? No hay calor sin verano. No hay invierno sin frío. Entonces, ahí guardamos relaciones. También decimos que la semántica guarda semejanza entre palabras que tienen o guardan relación entre sí mismas. Decimos calor. ¿Qué provoca en tu cuerpo? Sudor. ¿Qué provoca? Sello. Que provoca deshidratación. Entonces, ahí está la similitud o la semejanza entre palabras guardando la semántica significativa y la relación. Bueno, mis queridos estudiantes, ese fue el avance temático en nuestra materia de lenguaje. Que Dios me los bendiga hasta nuestra siguiente clase. Pero tenemos más ejemplos para que ustedes puedan guardar relación. Pero aquí quiero hacerles una explicación. Van a ser ustedes la familia de palabras. En el caso de estudiar, pueden llegar a estudi. Los verbos ar, er, ir, ir, estudia, estudia, estudio, estudiamos. Cocina, cocinamos, cocinaremos. Entonces, esa es familia de palabras. ¿Por qué? Porque no se pierde la raíz. Esta es la raíz. Y este otro que estoy haciendo con cuadrado se llama desinencia. Gracias. 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 Gracias.